Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio y sé bienvenido a tu clase de habilidades tecnológicas. Hoy nuestro tema son los sensores de los drones. Yo creo que es un tema bastante importante porque nos va a ayudar a comprender muy bien por qué el uso actual de los drones es tan extendido. En esta clase solamente vamos a observar tres de los sensores de los múltiples que se utilizan en un drone. Pero te aseguro que estos tres que voy a ver en la clase con ustedes los va a sorprender. Así que adelante. ¡Qué bueno que ya estás aquí! Me da mucho gusto que estés una vez más en tu clase de habilidades tecnológicas. Vamos a empezarnos a preparar para nuestra clase. Y voy a relatarte en un momento más cuáles son los ingredientes de esta clase. O mejor dicho, cuál es la agenda del día. Y el primer elemento es la bienvenida. Vamos a tomarnos un momento para esta bienvenida. En el número dos tengo el repaso. En el número tres voy a relatarles la historia de la clase. En el número cuatro vamos a estar viendo los sensores de los drones. Un dato muy importante de esta clase. Como comentaba antes, solamente vamos a ver cuatro de los sensores de los drones. Pero existen muchos más de los que vamos a ver en nuestra clase. Sin embargo, he escogido algunos de los sensores que yo pienso son bastantes importantes no solo en este tiempo, sino en el futuro. Debido a los múltiples usos que se les pueden dar. Así que vamos entonces a nuestra bienvenida. Los temas favoritos son los drones. ¿Pero por qué? Bueno, esto es muy sencillo. La respuesta es que son demasiado prácticos. Y no solamente eso. Como comentamos en clases pasadas, un drone es un robot. Lo que quiere decir que puede literalmente hacer lo que logremos pensar. Nuestra mente realmente es nuestro límite a lo que puede realizar un drone. Porque al ser un robot y poder obedecer cierto tipo de instrucciones, pues realmente puede hacer lo que queramos. Sin embargo, el uso que se le está dando ahorita a los drones, pienso que es realmente poco al que se le va a ir dando conforme pase más el tiempo. Muchas de las actividades, como comenté alguna vez en clase, que se están realizando ahorita, por seres humanos, los drones van a realizar ese tipo de actividades por nosotros. Hablábamos en clases pasadas, por ejemplo, lo que es el envío de paquetes. Ya no va a ser tan necesario que haya una persona llevando el paquete hasta tu casa, como por ejemplo un paquete de Amazon, hasta la puerta de tu casa, porque un drone puede realizar fácilmente ese tipo de actividades. Imaginemos un supermercado y pues en este momento es muy fácil pedir el mandado al supermercado. O sea, decirle al supermercado, quiero esto, esto, esto y esto. Y el supermercado en este momento envía una persona y esa persona nos trae esos productos. Pero, ¿qué pasaría si en vez de que sea esa persona que tiene que gastar en gasolina, en un transporte, y en ese transporte, pues hay que pagarle al conductor de transporte para que te traiga el producto, ¿qué sucede si en vez de ello fuera un drone el que trajera esos alimentos hasta la puerta de tu casa? Suena fantástico, ¿no es cierto? Otro tema respecto al mismo punto, sería imaginarnos a los drones pues trayéndonos nuestras pizzas, hamburguesas, comidas especiales. Ya he platicado en otros videos que la empresa Uber ha estado haciendo, por ejemplo, pruebas para el envío de alimentos sin la necesidad de las personas que ahora, por ejemplo, puedes ver subidas a una moto llevando esos productos. El hecho de que una persona ande conduciendo en una motocicleta para llevar tu producto hasta la puerta de tu casa, conlleva una serie de riesgos. El principal riesgo es para la persona que está llevando el producto a tu casa, porque el conducir una motocicleta es susceptible de un accidente. Así que, realmente los drones bajarían, digámoslo así, ese tipo de riesgos para los seres humanos. Hablamos también en clases pasadas, lo que, uno de los puntos que han cambiado bastante las cosas con respecto al manejo de los drones, que es, por ejemplo, en la educación. Un ejemplo es esta misma clase. Esta clase que estamos llevando ya es un cambio. Por ejemplo, si tú preguntas en este momento a tu papá, a tu mamá, a tu abuelo, a tu tío, si llevaron en la escuela una clase acerca de cómo utilizar los drones, simplemente te van a decir, no, nunca. Es más, te puedo asegurar que si hacemos esta pregunta es, ¿te hubieras imaginado alguna vez que en la escuela nos darían clases de cómo utilizar los drones? Yo te aseguro que te van a decir tus papás, ni siquiera me lo había imaginado. Y es que realmente la tecnología de los drones no tiene mucho tiempo. Digo, los drones, el uso de los drones, como hemos visto antes cuando hablamos del tema acerca de la historia, se remonta hace mucho tiempo atrás, y se remonta principalmente al siglo pasado. Sin embargo, de 10 años a la fecha, podríamos llamar que existe el gran boom de los drones. Por eso, en la educación es muy importante, porque tú tienes que estar preparado para un futuro donde estos drones van a ser una cotidianidad, algo normal. Por ejemplo, en el tiempo de tus papás, lo que era normal, bueno, no era normal, era algo que se veía venir. Era el uso de la computadora. Ahora, hablar de una clase de tecnología que nada más habla acerca de computadoras es un poco limitado. La clase de tecnología se expande a muchas cosas más. Por ejemplo, una de las cosas que se están haciendo en el colegio ahora, que se empiezan a probar, es la realidad aumentada. Pero bueno, ese va a ser tema de otra clase. La educación se está viendo transformada, porque se está empezando a enseñar cómo es el control, manejo, usos, y diferentes aplicaciones de los drones, para que ustedes estén preparados para ese momento. Algo importante que tenemos que ver con respecto a los drones es que poco a poco, el mercado de trabajo, oportunidades de trabajo, se están abriendo en ese rublo. Se van a necesitar gente que sepa pilotearlos, que sepa programarlos, se necesita gente que los sepa diseñar, se necesita gente que los construya, se necesita gente que pueda enseñar a otras personas cómo utilizarlos, y cómo aplicarlos, y en qué aplicarlos, y se necesita gente que venda partes de drones, y se necesita gente que componga drones. Se necesita gente que sea especialista y pueda hacer leyes para drones, etc. Entonces hay todo un campo de oportunidad que se está abriendo en el aire. Hace poco estuve viendo en unas noticias chinas la construcción de una aeronave que pues tiene toda la infraestructura de un drone. Es un drone que tiene ocho hélices. Y este drone está siendo utilizado para que una sola persona pueda entrar dentro de él y pueda viajar. ¡Wow! En esta clase, y esto es interesante, definimos a los drones como una aeronave no tripulada. ¿Por qué lo definimos así? Sí, porque al momento de desarrollo de esta clase, no había esta primera aeronave que ya es tripulada. Y sí, bueno, en lo general, en este momento, los drones son aeronaves no tripuladas. Sin embargo, ya existe un drone tripulado. Bueno, por una sola persona en este momento. Pero, ¿quién nos dice que el día de mañana no se hagan más cómodos, más grandes, más complejos y mejores? Claro que lo van a hacer. Por ejemplo, podemos imaginar un futuro donde una de estas aeronaves, tú entres en ellas, en esta especie de drone, le des instrucciones y simplemente te lleve volando allí donde tú quieres. ¿No está genial eso? Imagínate, ya no vas a tener problemas de transporte. Son muchas cosas las que se pueden hacer con los drones. Y nuevos tipos de responsabilidades, porque estamos hablando de una aeronave. Un dispositivo que se va a desplegar del suelo hasta cierta altura y que se necesita de ciertos permisos y de ciertas obligaciones para poderlo utilizar. Así que, como comencé en esta plática, voy a terminar dando esta conclusión. Yo creo profundamente que los drones van a cambiar la fisionomía de nuestra realidad. Es decir, van a cambiar las cosas como son. Así como los celulares cambiaron muchas cosas, también los drones van a cambiar muchas cosas. Entonces, te invito a disfrutar esta clase y conocer algunos de estos puntos que los drones van a cambiar en este momento. Uno de los puntos donde voy a hacer bastante énfasis va a ser en la agricultura. Espero disfrutes esta clase, porque he disfrutado mucho haciéndola para ti. Muy bien, pues toca el turno de comenzar esta parte del repaso donde vamos a estar tratando el tema de los usos del drone. Dicho de otra manera, ¿para qué puedo utilizar un drone? Y yo creo que esta es una de las preguntas más claves que hay que hacerse siempre. El ¿para qué? ¿Para qué me sirve utilizar un drone? ¿Cuál es el propósito por el cual yo lo debería de aprender y lo debería de usar? Bueno, pues en esta clase vamos a tomarnos este tiempo para estar hablando acerca de estos usos que ya comenzamos a empezar a comprender desde nuestra bienvenida. ¿Para qué puedo utilizar un drone? Algo que me encanta mucho de la tecnología de los drones es que realmente sus aplicaciones son muy, pero muy, pero muy, pero muy variadas. Son diferentes industrias, diferentes campos, diferentes cosas en las que podemos utilizar los drones. La lista que voy a hablar en esta clase acerca de los usos de los drones no significa que sea la lista terminada, la lista máxima, que sean todos los usos que le puedan dar a estos dispositivos maravillosos. No, 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 no y no, para nada. La lista que voy a dar realmente creo que es una lista muy escueta, muy pequeña, pero buena y suficiente para comprender a profundidad cómo es que estamos aplicando estos drones. Y quiero comenzar con la agricultura. Comentaba al principio de este video que uno de los temas que voy a estar desarrollando en esta clase es precisamente este, el de la agricultura. Algo importante que hay que saber es que uno de los problemas más importantes que van a vivir ustedes como adultos va a ser el tema de la alimentación. La población mundial va a seguir aumentando La necesidad de alimentos va a seguir aumentando Una de las expectativas que se está buscando en el futuro es la automatización de la agricultura. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que antes estaban cultivando en el campo la realidad es que ya no lo hacen. La mayoría de los mexicanos vivimos en ciudades grandes o con cierto número de habitantes pero ya no vivimos en una manera rural la minoría de los mexicanos está en zonas rurales. Eso conlleva en que en el futuro cercano los drones van a jugar un papel importante para poder automatizar la agricultura. ¿Qué quiere decir automatizar la agricultura? significa que haya dispositivos que de manera autónoma, solitos ellos ayuden en alguna parte a poder producir alimentos en el campo y en eso los drones van a ser muy pero requete muy importantes. Otro de los puntos que hemos estado hablando ya en clases pasadas es el que se refiere al rescate. En un video anterior hice un simulacro en base a otro video acerca de lo que podría suceder con una persona que cayera enferma de un ataque cardíaco en algún lugar y que un servicio de asistencia médica en vez de enviar primeramente una ambulancia a rescatar a la persona como primer elemento para enviar se enviaría un drone. Obvio, se seguiría enviando la ambulancia para el rescate de esta persona pero el drone podría llegar mucho antes a donde está esta persona que sufrió un ataque al corazón y le daría instrucciones a una de las personas que están allí con la ayuda de un paramédico que virtualmente estaría a la vista por medio del drone utilizando una pantalla. Entonces por medio de esta pantalla las personas podrían ver al paramédico y se les podría dar auxilio. Pero no hemos hablado tan profundamente lo que es el rescate por ejemplo en lo que se ve en esta imagen marino donde una persona difícilmente puede llegar a otra pero este drone sí puede llevar por ejemplo un salvavidas para rescatar la vida a una persona o podría subir una montaña a llevar ciertos elementos para que en lo que llega la ayuda total esta persona pueda sobrevivir en baja temperatura. Otro de los usos que me encantan de los drones es uno que al igual de los que estaba comentando antes ya se le están dando y en este caso es el uso en la ganadería. Bueno nuestro país es un país que quizás no es el máximo productor de carne pero hay una producción de carne y un consumo de carne en nuestro país. muchos productores fuertes se encuentran en el norte de nuestra república ¿Cómo le puedo hacer para localizar o ver cómo está mi ganado en un territorio amplio? Bueno los drones pueden volar relacionarse por radio control con los animales porque tienen una señal de radio y pueden buscar a un animal específico y mostrarlo por cámara al ganadero para que sepa el estado de ese animal. Esto puede ayudar por ejemplo en el hecho de enfermedades puede ayudar a detectar enfermedades en el ganado puede ayudar a detectar si el ganado está en alguna manera en algún peligro puede ayudar a ver cómo está siendo el comportamiento de nuestro ganado ¿Por qué? Porque el drone permite todas estas actividades incluso puede ayudarnos a investigar si el ganado tiene enfermedades es increíble realmente Otro de los usos que hemos hablado antes es el de vigilancia en este caso vigilancia comercial la vigilancia comercial y el uso como vigilancia de parte de los drones no es un tema nuevo Ya hemos visto antes que realmente los drones comenzaron en el uso militar y uno de los usos militares era precisamente este el uso de la vigilancia En este caso nuestros drones pues no están investigando a un enemigo en el sentido de un ejército enemigo sino en este caso están tratando de mantener un lugar a salvo Por ejemplo los drones podrían con rayos infrarrojos ayudar a detectar si hay una persona que se está saltando una barda para entrar a una propiedad privada y los drones a diferencia de una cámara fija en un lugar los drones pueden seguir a la persona incluso podrían dar tener una grabación de voz y darle una alerta al ladrón que ya ha sido detectado y que se le va a dar parte a la policía para detenerlo los drones sirven y van a servir cada vez más para vigilar ciertas áreas ¿por qué? porque un drone no digamoslo así no es como una persona no se puede vender a alguien ¿sí? los drones siempre van a vigilar no se van a quedar tampoco dormidos son robots como comentamos antes uno de los usos que me encanta mucho y que hemos hablado ya antes es este el uso en la grabación de películas en este caso la imagen que te estoy mostrando nos enseña un drone que tiene una cámara que es especial para poder grabar películas ¿no es maravilloso todo esto? imagínate poder aprender cinematografía el manejo de cámara pero ahora cuando hablen acerca del manejo de cámara en las universidades que estén dando cinematografía ahora te digan bueno pero ahora hay que aprender a utilizar la cámara de un drone ¿te das cuenta cómo ha cambiado todo el manejo de los drones? ¿y qué hablar de una persona que quiere ser camarógrafo de eventos de diferentes cosas? pues tiene que aprender a utilizar la cámara para hacer videograbaciones con el drone y hemos platicado antes de este punto manejar un drone para hacer tomas aéreas es muchísimo más económico que hacerlo con una cámara en un helicóptero volando por el aire eso ha hecho que haya sido el siglo pasado perdón la década pasada no el siglo pasado la década pasada pues un digamos así un crecimiento muy rápido en el cine en el manejo y uso de la tecnología de los drones para firmar películas comerciales documentales etcétera otro de los usos que he estado mencionando antes es el uso de la infraestructura o es decir los drones en la infraestructura por ejemplo aquí lo que estamos viendo es un ingeniero utilizando un drone este drone se encuentra en una planta donde se está procesando pues algún tipo de gas o producto del petróleo los drones tendrían la capacidad rápida de poder estar observando el estado de la infraestructura de esta planta de transformación a diferencia de una persona que tiene que ir a vigilar todo el complejo caminando subiendo a lugares que a veces son un poco difíciles el drone puede llegar hasta estas torres tan altas y entonces se puede checar el estado de las tuberías el estado de las instalaciones etcétera los drones en el manejo en el cuidado de las instalaciones en las infraestructuras son entonces algo muy pero muy importante ya en este momento ya son una realidad en este momento el uso pero se va a extender cada vez más bueno y que decir de la diversión porque pues también los drones sirven para divertirnos para pasar un buen rato agradable para poderlo disfrutar ya sea que uses el drone simplemente para volarlo por diversión afuera de tu casa en tu patio en un área verde porque te gusta volarlo y te causa a ti esto que es diversión o lleves este hobby a algo un poquito más profesional como lo muestro en esta imagen que son lo que ya hemos hablado antes las carreras de drones donde ya participas en una serie de circuitos especiales bajo ciertas reglas con competidores también profesionales donde debes de ser realmente un profesional en el manejo rápido intenso de un drone esto también es una realidad ya las carreras de drones pero poco a poco entre más se utilicen los drones pues será más común ver este tipo de contiendas y algo que también habíamos hablado en clases pasadas es el uso de los drones en la diversión en cuanto pues que nos ayudan a filmarnos a nosotros filmar el paisaje donde caminamos nos permiten por ejemplo platicaba en clases anteriores tomarnos una selfie pero esta selfie es muy especial porque estas selfies son desde el aire bueno estos son algunos de los usos que estamos dándoles en este momento a los drones bienvenidos ahora a esta parte tan especial de esta clase que es una historia voy a relatarles este día la historia de un chico llamado José este chico vive en el campo en una zona rural alejado de las grandes ciudades su papá es una persona muy especial su papá es un agricultor el cual pues cuida diferentes tipos de plantas pero principalmente son tres que son naranja mango y también el cultivo del maíz una de las cosas que hace su papá es que cuida estas plantas por un lapso de tiempo recoge el fruto y después lo vende con esa venta es con la que vive en cierta medida la familia de José José va a una escuela primaria que se encuentra un poquito lejos de su casa pero bueno sus papás tienen la fortuna de tener unas camionetas y hacen el esfuerzo temprano en la mañana de llevar a José hasta la escuela que yendo caminando pues estaría un poco lejos pero de esta manera pues llegan algo rápido su papá es muy trabajador y ha tenido la idea de ir como hacer negocio con sus cultivos y eso lo ha ayudado a ir creciendo una de las cosas que más disfruta José es de ver a su papá ¿por qué? porque ve a su papá como trabaja como cultiva como ayuda a que la planta crezca sí pero en una ocasión hace tiempo vio también como es una situación bastante dura el poder estar cultivando ¿por qué? porque no siempre se da el cultivo a veces cuestiones como la falta de lluvia sí o el exceso de lluvia ha llevado al papá de José a que pierda parte de su producción entonces José desde pequeño ha entendido que el trabajo que hace su papá es bastante largo bastante difícil pero es algo que le gusta a su papá que le apasiona hacerlo que se va temprano a hacerlo y a José le gusta acompañarlo cada vez que puede que normalmente son fines de semana se va con su papá temprano al campo y pasa con él buenas horas trabajando allá con él su papá siempre que se lleva a José al campo lo pone a hacer algunas actividades sencillas que él pueda realizar y a José le encanta y le fascina poder empezar a recoger por ejemplo los mangos que si le encanta a José imagínate comienzan a recoger los mangos y papá le da permiso a José de escoger aquellos mangos que crea que están más ricos para darles esa primera mordida y decirle a su papá papá están buenos estos mangos o papá todavía falta hay que dejarlos más en la planta madural así que el catador oficial de la familia es José el que cata mangos el que cata naranjas y el que checa cuando las mazorcas ya están listas para poderse cultivar porque lleva a casa algunas de estas mazorcas sacan el grano y con eso hace su mamá unos esquites que le quedan deliciosos a mi me encantan los esquites no sé a ti pero me parecen deliciosos y en esta historia pues la mamá de José hace los esquites más ricos de todo el pueblo es más cuando el papá de José empieza a recoger maíz y ahí los vecinos saben que la mamá de José está haciendo los esquites corren a su casa a pedirles pues si puede compartir un poquito de ellos pero bueno esta historia no es una historia culinaria de cómo se hacen los esquites ¿verdad? para nada esta historia comienza con un inicio que es un poco triste cierta tarde llegó José de la escuela muy contento traía su mochila y lo había traído en este caso pues había ido a recogerlo su mamá y llegaron a la casa como a las dos o tres de la tarde cuando llegaron su mamá hizo los últimos preparativos para la hora de la comida y José le preguntó a su mamá oye mamá ¿y mi papá? su mami le contestó ah pues debe de estar en el campo hijo oye mamá mi papá ya debió haber llegado porque pues a esta hora ya debe de estar aquí su mamá le dijo si hijo pero ha de tener algo importante que hacer por eso no ha regresado ay mamá oye mamá si hijo te vas a hacer un agua de limón si hijo voy a hacer agua de limón oye mamá si hijo el día sábado yo me puedo ir con mi papá al campo a trabajar con él le dijo su mamá claro hijo el día sábado oye mami si hijo vas a hacer tortillas ya hice tortillas ya están terminando de salir para que te las comas con tu caldo de pollo ok mamá y así fue como José esa tarde comió su caldo de pollo pasaron las horas José se puso a hacer su tarea terminó de hacer su tarea jugó contra una pared de su casa el fútbol ya sabes esa de que tomas la pelota lanzas la pelota con todo hacia la pared choco en la pared rebota con fuerza y José trataba de agarrarla en el aire pegarle una cabecita un pecho con la rodilla si y trataba de volverla a contestar con todas sus fuerzas para que golpeara en la pared y volviera a rebotar hacia él eso es algo que le encantaba hacer durante las tardes a José digamos que José uno de sus deportes favoritos vendría siendo pues el fútbol llegó la noche eran las ocho de la noche mamá por la ventana le dijo a José 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 ya métete mijo métete ya ya son las ocho de la noche José entró a la casa y le dijo a su mamá es importante que te vayas a bañar José ándale ándale ve a buscar tu ropa para que te metas a bañar no te vas a meter así todo apestoso lleno de sudor órale mijo vayas a bañar ahí tienen a José corriendo yendo al baño se metió a bañar salió del baño su mamá le dijo ok póngase las pijamas mijo y a dormir porque mañana nos vamos a levantar temprano para que lo lleve a la escuela sí mamá oye mamá dijo José y mi papá no ha llegado ¿dónde estará mi papá? tranquilo mijo debe de estar viendo algo del campo por eso no ha llegado esté tranquilo vaya y se adormilla y ya José se fue a descansar como una hora después el portón de la casa se abrió y con él el sonido de la camioneta de su papá arribando a la casa bajó de la camioneta su papá subió una escalera que era metálica porque las habitaciones de la casa de José estaban en una segunda planta subió allá su mamá salió y le dijo al papá de José que se llamaba José José ¿por qué llegaste hasta esta hora? ya es bien tarde tu hijo ha estado preguntando todo el día por ti tenía ganas de verte ¿por qué no viniste a comer? ¿qué es lo que te pasó? el papá de José tenía cabizbajo pensativo había una mueca en su cara que daba a entender que tenía problemas pues es que estamos en problemas su esposa le dijo ¿cómo que en problemas? pues sí a ver sí claro ¿qué problemas? este año no vamos a tener producción ¿cómo que no vamos a tener producción? mira José yo sé que tú eres muy bueno siempre le buscas la manera siempre le buscas el modo y sacas las cosas adelante cuando hubo sequía tú buscaste un método para hacer que las plantas tuvieran agua y no perdimos toda la producción José y salimos adelante en ese año ¿te acuerdas? sí sí me acuerdo pero este año es diferente no va a ser igual este año es una cosa que me rebasa estuve hablando hoy con unos técnicos a ver qué me dijeran qué podíamos hacer pero me dicen ellos que no hay manera ¿cómo voy a echar a perder la producción? nada más me preguntó ¿pero de qué estás hablando José? sé claro ¿qué pasó? mira le dijo su papá al señor José le dijo mira cuando estaba en el campo he estado notando que hay ciertas plantas que tienen la hoja rara y es que tienen un parásito ¿un qué? dijo mamá un parásito vieja un parásito un bicho un insecto ahí que anda que quién sabe de dónde nos cayó o cómo fue pero ese animal malvado anda haciendo pedazos de producción mira la que va a salir ahorita no estoy seguro que vaya a salir bien y la que tengo para dentro de unos meses esa planta viene creciendo y todavía no le gusta bien al parásito pero la grande la que ya está casi lista esa probablemente se vaya a perder José desde su habitación comenzó a escuchar todo esto que estaba hablando papá y mamá estaba como que con la oreja atenta me explico así con la orejilla atenta escuchando las palabras de papá y mamá decía José híjoles vamos a perder la producción voy a explicarme si pierden las plantas no tienen dinero y sin dinero no hay gas no pueden rentar la tele el sistema de cable de tele no pueden pagar la luz no pueden pagar ciertas cosas ciertas comodidades que tenían en la casa de José las cuales pues no vivían tan mal su papá dijo mira ya hablé con los técnicos pero los técnicos me dicen que hay que echarle con cuidado el químico porque si se los echo mucho a las plantas que están buenas el químico tiende a a envenenar a la planta y ya no da igual entonces me dijeron que tenía que aplicar el químico en ciertos lugares y que para eso ellos me rentaban un avión y que la renta del avión vale unos 25 mil pesos la hora o más ahora vieja el dinero que tenemos está invertido ahorita en el campo no no nos alcanzaría el dinero ahorita para estar pagando a que nos humigue en el campo así y ahora el problema del avión es que cuando pase el avión va a fumigar todo el campo o sea va a fumigar planta buena planta mala y es posible como me decían los técnicos que las plantas que están buenas no produzcan tan bien porque el químico es fuerte y les va a afectar y entonces aunque no se mueran todas las plantas y las que están enfermas se curen pues el resultado es parecido no no va a haber buena producción estoy triste no se que vayamos a hacer vieja o se como le vamos a hacer la verdad es que esto me rebasa y bueno en cuanto a la huerta de naranja y y la huerta de de mango pues ahorita no es temporada entonces o sea no vamos a tener en unos meses no vamos a tener dinero para sacar de ningún lado hay que pensar como le voy a hacer no se que vaya a hacer pero estoy desesperado estoy desesperado la mamá de José abrazó a su esposo padre José y le dijo ánimo esposo le dijo vamos a salir otra vez de esta adelante algo 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 va a salir que nos va a sacar de esta ya lo verás al otro día José iba en la camioneta con su mamá mamá iba llevando a José a la escuela para ir a estudiar cuando de repente José le sacó la plática y le dijo oye mamá estuve escuchando la plática de ayer de papá y tú es cierto lo que dice el campo que no va a haber producción su mamá le dijo mira José le dijo tranquilo tu papá ya está viendo eso él va a ver cómo le va a hacer y tenemos dinero suficiente para fumigar algunas veces pero dicen los expertos que necesita varias fumigadas tú está viendo tu papá cómo va a conseguir para que fumiguen varias veces y todo el campo que es bastante grande hijo no podemos gastarnos todo el dinero porque necesitamos estar pagando también después pues la mano de obra para levantar todo eso y necesitamos estar pagando a las personas que le ayudan a tu papá a cultivar se necesita tener ese dinero porque esa gente esa gente te va a cobrar hijo y tenemos que tener dinero para pagar para José fue algo muy fuerte todo esto es que escuchó llegó a la escuela llegó medio raro y cuando estaban en clases la maestra comenzó a hablar de un tema que José dijo ¿de qué está hablando esta maestra que no le entiendo nada no entiendo que el dron que el aire y es que José estaba como en Mercurio Urano o en Neptuno o en Plutón pensando en los problemas de su familia y no había bien puesto atención con eso de los drones y de repente oyó que volaban en el aire y entonces José le salió muy natural preguntarle a la maestra le dijo ¿cómo que vuelan en el aire maestra? pues ¿qué son pájaros o qué? y la maestra dijo a ver José espérate tranquilo no no son pájaros no entiendo pues entonces son aviones no tampoco son aviones José ¿helicópteros? no tampoco son helicópteros pues entonces ¿qué vuela? que no es avión ni es helicóptero ni es ave pues nada más esas tres cosas vuela ah es un insecto los drones son insectos porque estos también hay uno pues también vuela ¿no? ¿qué no? y la maestra dijo no José tranquilo es que no estás poniendo atención ¿eh? he estado viendo que estás ahí un poco inquieto ¿qué te pasa? no, no, no nada maestra si yo le pongo atención a ver explíqueme bien lo de los drones porque tú no lo entendí dijo miren mi hijo los seres humanos hemos creado diferentes aparatos y uno de estos aparatos pues son los drones mi hijo chicos son los drones los drones son unas máquinas especiales unas máquinas pequeñas creadas por las personas las cuales tienen varias hélices como los helicópteros y que pueden volar sobre el aire y en la actualidad pues con ellas por ejemplo se toman fotografías desde el cielo como esta que les voy a enseñar aquí en este recorte que traigo oye maestra y los drones pueden volar sobre los cultivos si pueden volar sobre los cultivos José oye maestra ¿y sabes si pueden tirar fertilizantes desde el aire o saber si una planta está enferma esa es buena pregunta José ahora que tú la haces mira ayer en la noche me puse a investigar ahí con mi celular en el internet y vi que sí que las están usando en el campo en diferentes lugares del mundo los ojitos de José se abrieron así a ver hábleme más y la maestra se aguentó una platicada bien grande de los drones bueno platicó bastante rato José salió de la escuela su mamá venía en la camionita José se murió la camionita se subió le dijo mamá mamá ya está ya está ya está la solución mamá hay que comprarnos un dron qué hijo un dron mamá y qué es un dron hijo pues es como un pájaro pero no es pájaro porque está hecho por el hombre entonces la mamá le dijo es un avión no no es un avión los aviones llevan pasajeros los drones no llevan como un helicóptero parecido porque trae hélices pero un helicóptero trae una hélice arriba y una ladito o sea no este trae varias por ejemplo hay de 3 de 4 hélices de 6 de 8 hélices o sea hay de muchas hélices mamá pero no estos drones pueden tirar el fertilizante desde el aire y lo pueden tirar con una cámara en el lugar específico donde tú quieres mamá es más pueden ver qué planta está buena y qué planta está mala ¿me explico? a ver mijo explíqueme más y entonces José le vino platicando todas estas cosas su mamá su mamá agarró la camioneta y le empezó a dar re duro a la camioneta iban en la carretera bueno la mamá un poco imprudente iba rápido la mamá y le dice ¿a dónde vamos mamá? que va usted muy rápido vamos con su papá que necesitamos hablarle de esto inmediatamente usted le va a decir sí mamá sí mamá y se metieron entonces en el terreno ahí venía conduciendo la mamá órale mijo bájense que ahí está su papá y se bajaron corriendo le empezaron a explicar a su papá obviamente que su papá al principio estaba con cara después de que le explicaron bien se pusieron a investigar ahí en el celular se metieron en el internet y descubrieron lo que hacían los drones y cómo se podía aplicar eso y su papá dijo miren tengo la idea vamos a meterle a un drone de tamaño grande vamos a meterle un poco de líquido y le hacemos ahí el invento para que lo suelten donde yo le diga oye pan y se fueron a comprar el fin de semana un drone en vez de gastar el dinero en el primer avión este que iba a fumigar compraron un drone de buena calidad lo prepararon le hizo la modificación su papá que era le gustaba esas cosas le hace la modificación lo ponen a volar le ponen el líquido para curar a las plantas que tienen el problema y con el drone su papá se daba cuenta de donde las que estaban enfermas no tenía que entrar y lastimar las plantas porque al pasar que en el maizal pues lastimaba a las plantas pasó empezó a tirar el líquido y salvaron no solamente a las plantas que estaban enfermas salvaron a toda la producción de ese año y no padecieron ningún problema gracias al drone esta es la historia de José y el drone espero te haya gustado muy bien toca el turno de comenzar a hablar acerca de los sensores si este es el momento clave de esta clase y que comprendas lo que voy a platicarte en un momento más es lo que le va a dar profundidad sabor y sentido a nuestra clase vamos a verlo primero que nada hablemos de que son los sensores los sensores son conocidos como entrada o input y sirven para detectar estímulos externos es decir un drone un drone por sí mismo no puede captar lo que está a su alrededor necesita de un sensor para poder captar lo que se encuentra en su entorno esto es muy importante porque partamos por ejemplo de la idea del ojo digamos algo así que pensáramos por un momento que es un sensor la pregunta sería ¿para qué sirve el sensor que es nuestro ojo? mejor aún ¿para qué sirve el sensor que es oído que es tacto que es olfato o que es gusto? bueno en nuestro cuerpo hablando de sensores naturales tenemos como decía el ojo el cual tiene la peculiaridad de poder captar la luz y cuando capta la luz puede enviar un mensaje el cual es representado en una imagen la cual para nosotros es muy natural pero realmente es algo fantástico tenemos el oído el cual capta las vibraciones de sonido que se encuentran en el aire y con esas vibraciones nos permite escuchar la realidad que está en nuestro alrededor y qué decir de la boca que nos permite degustar la comida que estamos comiendo por ejemplo algo que te va a parecer un poco extraño pero supongamos que una leche que vas a beber se echó a perder y de repente la sirves en un vaso y quieres empezar a tomarla tu lengua te avisaría que esa leche está echada a perder porque el sabor que tiene ya no es el sabor que debería de tener qué decir del tacto que nos permite saber si estamos agarrando algo o nos permite saber si fuimos lastimados por un objeto este sensor nos permite detectar y tocar las cosas que están en nuestro entorno y hablar del olfato es algo muy rico como cuando hay pasteles y tú hueles y ya dices huele a pastel pero qué tal si hubiera un incendio lo primero que harías sería saber que ese olor pertenece a un peligro a un fuego que se está extendiendo entonces los sentidos de nuestro cuerpo son sensores que nos permiten conocer lo que está en nuestro alrededor y con ello nos ayudan a evitar peligros pero también nos ayudan a conocer nuestro entorno bueno pero qué es lo que sucede con los drones bueno podríamos decir por ejemplo que la cámara que lleva un drone es semejante a nuestros ojos y le van a permitir al drone de alguna manera pues visualizar lo que está a su alrededor aunque en este momento por ejemplo el drone supongamos no reconozca figuras formas etcétera si puede retransmitir esa señal y un ser humano a través de su cámara interpretar lo que está observando el drone para poderle dar instrucciones esto es algo increíble pero qué pasaría si este drone es autónomo y puede comprender lo que ve lo que pasaría es algo parecido a lo que tengo en esta gráfica en este momento afuera alrededor del drone están los estímulos los árboles el pasto los edificios etcétera son las imágenes de los objetos que están a su alrededor eso esas imágenes esos estímulos pasan a algo que se llama el sensor que es el que captaría la luz que está alrededor como lo haría un ojo y lo que haría el sensor que funcionaría como lo haría un ojo humano es que transformaría esa señal en una señal eléctrica bueno y te preguntarás ¿por qué transformarlo a una señal eléctrica? la razón es muy simple los dispositivos que nosotros utilizamos trabajan con energía eléctrica la cual los seres humanos utilizamos esa energía eléctrica para utilizar lo que se llama el sistema binario toda la energía eléctrica la transformamos en uno y cero hay corriente no hay corriente bueno pero una buena pregunta sería bueno ¿y los drones solamente captan estímulos visuales? la respuesta es no los drones pueden captar una variedad de estímulos que son realmente increíbles pueden detectar estímulos magnéticos pueden como ya dije detectar estímulos que se llaman ópticos o sea literalmente ver pueden detectar estímulos químicos por ejemplo digamos de cierta forma pueden oler pueden detectar y medir lugares y saber si hay radiación en ese lugar o no existe radiación algo que los seres humanos no podemos hacer de manera natural pueden tener detectores térmicos para saber en un lugar por medio de la temperatura si hay personas y qué es lo que hacen pueden llevar sensores mecánicos sensores eléctricos y esto que te estoy hablando sólo sería una parte de todos los sensores que tú puedes colocarle a un dron para que puedan detectar diferentes tipos de señales ahora imagínate que a este dron lo dotas de cierto grado de inteligencia porque lo has programado para que realices ciertas acciones por ejemplo que detecte dónde es el lugar donde hay mayor radiación entonces está programado para acercarse al lugar donde hay mayor radiación tomar una toma del nivel de radiación y transmitirte ese nivel eso es increíble bueno 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 pero creo que voy un poco rápido voy a irme más despacio mire voy a explicar brevemente cómo funciona el ojo con el cerebro y cómo funcionaría una cámara con pues el cerebro pero del dron muy bien pensemos lo siguiente nuestros ojos son unos sensores que captan la luz cuando captan la luz pasan a la parte trasera del ojo donde tenemos unas células especializadas en detectar la luz algunas ven en blanco y negro otras detectan colores etcétera toda esa información que tienen estas células es transmitida por un impulso eléctrico y químico rumbo a nuestro procesador central llamado el cerebro lo que hace el cerebro es que literalmente interpreta la imagen que llega de los ojos la compone y el cerebro determina qué es lo que estamos viendo por ejemplo si estuviéramos viendo a una vaca pues el cerebro identificaría lo que veo es una vaca pero qué hay del sensor para grabar video de un dron bueno de la misma manera el dron enviaría la señal si ahora a su unidad central la cual lo recibiría dentro de esta unidad hay una programación y a raíz de lo que capte el programa activará una función u otra función es decir el programa a partir de lo que vea tomará una decisión y digámoslo así funcionaría parecido a cómo funciona el cerebro en una persona bueno hablemos acerca de los sensores y vamos a hablar de este sensor el sensor lidar que es detección y alcance de la luz lidar es una tecnología que no es nueva ya tiene un tiempecito pero que se ha empezado a utilizar en los drones la cual se basa en el rayo láser lo que hace es que con este rayo láser se apunta hacia una superficie y se mide el tiempo en que tarda en llegar el rayo láser y regresar dependiendo del tiempo que tarde entonces se sabe en donde está situada esta este objeto lo que hace lidar es que no toma esta medida una vez sino que la toma muchas los sensores lidar permiten que por medio del drone se pueda tomar un mapeo o una especie de imagen en 3D de una referencia precisa de un lugar como la imagen que te muestro a un lado una aplicación muy interesante es en la arqueología porque permite identificar lo que el ojo no puede ver fácilmente que son terrenos ocultos uno de estos terrenos es este edificio maya el cual fue descubierto en una zona montañosa donde no se había visto que existía y se utilizó este tipo de tecnología ahora toca el turno del sensor infrarrojo o shortwave infrared el cual permite que el drone vea en infrarrojo uno de sus usos importantes por ejemplo es en la agricultura permite detectar si hay plantas que están enfermas permite detectar por ejemplo si alguna de ellas tienen plagas otro sensor muy interesante es el magnetómetro que sirve para cuantificar la fuerza de la erección pero de una señal magnética muy bien el magnetómetro se utiliza por medio de los drones para la minería lo cual permite realizar mapas de una zona de tipo magnético con lo que les puede ayudar a las personas a detectar metales preciosos o detectar cierto tipo de rocas que estén en el subsuelo es decir debajo de la tierra por ejemplo aplicaciones que podrían ser en la industria petroquímica donde los drones podrían identificar ciertos elementos que ayudan a identificar dónde hay petróleo o cierto tipo de yacimientos interesantes muy bien toca el turno de la actividad en una hoja blanca tamaño carta escribe tus siguientes datos nombre completo grado y grupo la fecha en que realizaste la actividad así como el título de habilidades tecnológicas la actividad consiste en lo siguiente escribe una historia corta de por lo menos media cuartilla que sería la mitad de una hoja en ella vas a escribir una historia sobre un protagonista que utilice un drone y este drone debe de utilizar uno de estos tres sensores de los cuales te acabo de hablar ahora el infrarrojo el hidar o el magnetómetro usa por ejemplo el ejemplo de la historia que te di el día de hoy y crea tu propia historia chicos hasta aquí es la clase del día de hoy he disfrutado mucho este tiempo con ustedes y espero que también hayan disfrutado de la misma manera esta clase nos vemos en nuestra siguiente sesión hasta pronto chau chau y chau y Gracias.